Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea. A continuación un video patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. ¡Gracias! 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 ¡Y cambiarlo! ¡A la estrella! ¡Gracias! ¡Una! ¡Susión! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Apreta, apreta y gana! ¡Venga! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Gana, sola! ¡Venga, ve! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Venga, Ve! ¡Venga, se ve! Ahora va, abre, ahora va, abre! ¡Suscríbete! 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 ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por ver nuestro video! ¡No olvides darle like y suscribirte! ¡Hasta la próxima!